Una jornada integradora y deportiva tuvo lugar en las canteras del Parque Arrodó. Los más chicos tuvieron su carrera de un kilómetro, mientras que los mayores de 15 se desafiaron en la D6. ¿Y hace cuánto que sos diabético? Hace un año. Adelgazaba sin razón. ¿Estabas adelgazando sin razón y eso llamó la atención de tus familiares? Sí. Mi padre me llevaron al hospital, me hicieron un análisis y salió que tenía diabetes. ¿Y sos diabetes tipo 1 o tipo 2? Diabetes 1. ¿Y hacen actividad física por lo general? Sí, sí. ¿Y qué les gusta hacer? Jockey, handball, futbol, gimnasia, natación, un montón de cosas. Los participantes se controlaron mediante el test de glicemia, antes y después de la carrera. Eso es, excelencia. La actividad física te permite sentirte mejor y sobrellevar la enfermedad de la mejor manera. El 8% de los uruguayos padece de diabetes. De ahí tenés un tipo 2 y tipo 1. Los tipo 1 son el 10% de esa gente. Alrededor de 30.000 personas, niños. Y bueno, después hay muchos adultos. La actividad física te permite sentirte mejor y sobrellevar la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad.